Integrantes del Centro Morfo, en coordinación con la CACA Costaricense Seguro Social y el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, realiza la entrega de equipos y medicamentos a personas con discapacidad, con el propósito de que no tuvieran que presentarse a los centros de salud y así evitar cualquier posible contagio de COVID-19. La coordinación interinstitucional con el CONAPIS, que es el ente rector en discapacidad, con el COINDIS, que es el Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, y con el Hospital Escalante Pradilla. Con este último, hemos realizado la coordinación con algunos de los médicos que ahí laboran, que gracias a su buena disposición ha sido posible que a las personas con discapacidad, a la mayor cantidad de personas con discapacidad posible, se les haya enviado sus medicamentos a sus domicilios por medio de correos de Costa Rica. Y nosotros como organización nos hemos dado la tarea de ir a recoger los insumos y equipos médicos que las personas con discapacidad, tanto en nuestra organización como de la otra asociación de personas con discapacidad de nuestro cantón, que es la organización de personas con discapacidad inclusiva laboral, han requerido. Entonces, las traemos a alguna de las casas o de la casa de alguna o alguno de nuestros colaboradores, y ahí se entregan esto para evitar que las personas con discapacidad visiten los centros médicos, que es el llamado que en este momento está haciendo la caja, por ser uno de los lugares donde hay más riesgo de contraer el virus. Asimismo, se coordina con funcionarios del CONACDIS para apoyar a esta población, sobre todo quienes han perdido su trabajo o se les ha reducido su jornada. Entonces, hemos hecho este trabajo, agradecemos mucho al Hospital Escalante Perdilla, también hemos coordinado con el CONACDIS y el COINES para el llenado de un formulario para las personas con discapacidad que laboren y que han perdido su trabajo, que han sido despedidos o que de alguna manera se les ha reducido su jornada laboral, o personas con discapacidad que aunque no laboren, algunos de sus familiares, de los que dependen económicamente, han perdido su trabajo o reducido su jornada laboral. Entonces, estamos viendo de qué manera tanto CONACDIS como CONACDIS puede apoyar a estas personas. Aún continuamos con el llenado de los formularios, así que si usted es una de estas personas con discapacidad que está siendo económicamente afectada por la emergencia del COVID, puede contactarse con nosotros, con el Centro Morfo, a través de nuestras redes sociales. El Centro Morfo tiene páginas de Facebook y también en Instagram para que nos contacte, nos envíe un mensaje y nosotros vamos a ponernos al tanto de su situación y ver de qué manera podemos apoyarle. Aunque el centro está cerrado, se mantiene dando apoyo. Bueno, a pesar de que las oficinas del Centro Morfo se encuentran cerradas en cuanto a atención presencial al público, se refiere en acatamiento a las medidas dictadas por el Ministerio de Salud, nosotros continuamos realizando a través de nuestras casas el trabajo que realizamos en proa de la población con discapacidad, especialmente en este momento en que atravesamos la emergencia por el COVID-19. hemos atendido y estamos todavía atendiendo las consultas realizadas por las personas con discapacidad y sus familias a través de vía telefónica, por medio de nuestros teléfonos personales, también por medio de nuestras redes sociales. En Morfo buscan colaborar con la población con discapacidad.